Saludos amigos, bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes, un saludo para allá, donde quiera que se encuentren pues aquí miren, saludándolos y que la paz del Señor Jesús muere en sus corazones en esta noche Dios les bendiga y pues quise hacer un videito ahí de unos postrecitos que vamos a hacer para la iglesia y este, pues aquí los tengo, hicimos unos, vamos a hacer unos chocobananos chocopapayas y chocopiñas aquí se las quiero mostrar, estas son, estos ya están congeladitos, están bien congelados, los dejamos ya de un día para otro, aquí los chocobananos y tenemos también las piñas que también ya las preparamos, es algo sencillo, pero esto se vende muy bien si ustedes lo quieren agarrar para negocio ok, entonces allá donde quiera que estén pues podemos hacerlo, ¿verdad? y quería mostrarles también el chocolate, este es el chocolate que venden, ya viene preparado así miren ya está listo ustedes también pueden hacerlo con el chispitas de chocolate, pueden ir a la tienda y comprarlo y también ese se funde en baño maría que es bien fácil para hacerlo, ok entonces aquí tengo yo mi, ya mi agüita para poderlo hacer, este chocolate es bien rico porque trae hasta cacahuate trae todo así bien rico ok, entonces quiero quiero mostrarles así este es el el chocolate, se ve algo oscuro, ¿verdad? bueno, pero miren vamos a meterlo aquí a nuestro a nuestro tartelcito a baño maría para que se pueda derretir para que lo podamos trabajar y vamos a ver si se puede nunca he probado este chocolate blanco lo vamos a probar a ver si si este chocolatito se funde igualito y lo vamos a probar para ver cómo os queda ok bueno, vamos a dejar que se se funda eso para poderlo hacer bueno amigos aquí pueden ver cómo se fundió el el chocolate y se le pueden ver las semillas de de cacahuate aquí en baño maría pusimos agüita aquí en la olla y con el puro vaporcito no lo metimos al micro al microondas sino lo hicimos así al natural con como lo dices lo especifica aquí pueden ustedes ver este es el chocolate blanco el que vamos a ver cómo nos queda después ahorita vamos a trabajarlo así bueno entonces ya nos quedó aquí ya está ahora lo vamos a ocupar acá bueno amigos ahora aquí ya como vieron ustedes ya lo tenemos aquí vamos a ir metiéndolos el choco el guineo debe de estar bien bien congelado de mínimo un día antes y ahora venimos y lo vamos a ir metiendo así el solito se va ya secando ustedes pueden verlo se seca ahí ya se va secando tengo un medio oscuro a mi cámara pero bueno ok y ahí ya se secó ustedes pueden ver miren aquí ya se secó pero tiene que estar el el guineo bien congelado ok pues así lo vamos haciendo que se vaya congelando bien bonito solito se congela luego luego vamos a ir poniendo acá acomodándonos aquí nuestros chocobranos como que se sequen bien bonitos y ahí los vamos a meter otra vez al refrigerador porque eso los vamos a ocupar mañana para los niños de la iglesia perdón ahí a la iglesia le vamos a a los niños entonces esto es una opción para que ustedes puedan también venderlo esto los dan aquí así como están a a un dólar eso es lo que cuesta y ya nomás consiguen ustedes el el chocolate y ese lo venden en 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 las tiendas o pueden ustedes agarrarlo con el chispitas de chocolate ok aquí está excelente yo lo agarré de dos en dos para que fuera más rápido y compré dos paquetitos y cada paquetito me costó dos dólares eso es lo que me costó ese es el precio que que me costó entonces yo quiero que ustedes también lo hagan por allá también en tapachula lo vendía yo mucho se meten en hieleras bien congeladitos y les ponen hielito hacia abajo a su hielera le ponen una un poquito de hielo y ya se lo se lo llevan en sus hieleras calculan el tiempo que les dure que les dure el hielo y lo van vendiendo no se saquen ustedes su presupuesto aquí esto cuesta un dólar donde lo venden y ya quedan con sus con sus con sus este cagahuatito ahí ahorita se los vamos a en la luz para que ustedes puedan ver sin echarle ustedes nuez o algo así ya que lo tenga terminado se los muestro ahorita vamos a traer vamos a traer también el el otro aquí traemos las las piñas ustedes pueden ver aquí así esta es para para las piñas bien bien como se ve la piñita así rica jaja ay 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 una belleza y no se le echen toda a la piña nada más déjenle déjenle un espacio así para que se vea que es piña ese vea bien bonito acá también la papaya aquí está la papaya igual así déjenle la papaya déjenle el espacio para que la papaya pueda verse y le ponen el chocolate así este lo vamos a poner aquí aparte para que queden bien ricas así hay que tener paciencia hay que tener paciencia para todo esto hay que tener paciencia y amor para hacer las cosas vamos a poner este y este y este lo vamos a poner de las piñas la papaya es un poquito complicada porque es un poquito más aguada y este y el palito como que así se despega un poquito cambio la piña es más fácil ahorita vamos a acudir el 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 chocolate blanco para que ustedes vean como queda así de bonito también para que le demos una una vista diferente sus frutas déjenlas de un día para otro para que rapidito se congelen y cuando le echen el chocolate luego luego se seque ok para que no les cueste ya se van quedando nuestros chocolatitos bien ricos nuestras chocopiñas chocopapaya y chocobanana así excelente pequeñita bueno ok entonces el blanco lo voy a ocupar yo para para hacerlo solo para que ustedes vean el adorno que le voy a hacer ok este se me cayó ok ahí está ok ahí está adelante ahí está bueno entonces vamos a a poner el blanco bueno amigos ya estamos aquí miren el chocolate blanco así como lo vamos a hacer y ya queda así blanco este es como para darle más más este figura que quede bonito ok no pegarlo hasta que se seque no pegarlo a la charola porque si no se les pega en la charola ok tiene que quedar así pegadito ya seco ok y también lo pueden echar con una cucharita así ya que esté así pueden agarrar la cucharita así y agarrarlo así como para echarle así ok ya queda bonito también todos los que hagan le hacen así ya le queda así bonito es una idea para que ustedes puedan hacer ya sus choco bananas de esa manera y ok ahí está ya se aquí les queda bonito con gusto enseñarles esta idea para que ustedes lo puedan hacer en sus casas y puedan hacer ok bueno así quedaron las choco bananas y las les traigo las chocopiñas tienen que empezarlas tienen que trabajarlas ustedes así porque metiéndolas están haciéndolas y las meten en su refrigerador para que por el clima por eso tienen que estar bien congeladitas estas piñas apenas las las metió en los las bananas estaban de hace rato entonces aquí así para que quede bonito ok y así ya les queda así así sus sus chocopiñas así así bonitas bien me dio mucho gusto saludarlos y gracias y otra idea para que ustedes puedan tenerse un negocio allá y poder trabajar miren ahí están con chocolate natural y el otro blanco ok ahí están miren ok salves bendiciones para todos ustedes donde quiera que se encuentren Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones hasta luego bendiciones para todos ustedes bendiciones